Cubiertos de plástico, pajitas, así como algunos otros productos plásticos de un solo uso, desaparecerán del mercado europeo en los próximos dos años. La Unión Europea acaba de introducir nuevas medidas para limitar el impacto medioambiental de los desechos plásticos. Los países miembros vienen hasta 2021 para adaptarse a las nuevas prohibiciones. Más de 25 millones de toneladas de residuos plásticos se producen cada año en los países de la Unión Europea. Menos de un 25% de ellos acaba siendo reciclado. Para luchar contra la contaminación relacionada con desechos plásticos, la Unión Europea acaba de introducir nuevas medidas para prohibir plásticos de un solo uso, como cubiertos, pajitas y hisopos. Organizaciones medioambientales de toda Europa expresaron su satisfacción con las nuevas prohibiciones, resultado de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo, pero también lamentaron la falta de objetivos más concretos de reducción de los residuos plásticos. También hay otras medidas que los países tendrán que implementar. Por ejemplo, la Unión Europea no estableció un objetivo para la reducción de los envases alimentarios y para los vasos de plástico como los que se utilizan para el café. Así que los países tendrán que adoptar sus propios objetivos. Por eso, ahora tendremos que trabajar con ellos para que sus objetivos de reducción sean más ambiciosos. Según la Comisión Europea, más del 80% de los desechos marinos que se acumulan en mares, océanos y playas de todo el mundo son residuos plásticos. Desechos plásticos también se encuentran en los estómagos de ejemplares de especies marinas como tortugas, ballenas, focas y algunos aves, así como peces y mariscos, entrando así en la cadena alimentaria humana. Según los ambientalistas, ese nivel de contaminación necesitaría de una respuesta más rápida. Estas medidas también tienen entre sus objetivos lograr un 90% de recogida separada para las botellas de plástico. Pero este objetivo ha sido retrasado hasta 2029, a pesar de que la fecha límite propuesta por la Comisión Europea es 2025. Es muy positivo tener un objetivo, pero también hay que animar a los gobiernos para que pongan en marcha sistemas como esquemas de devolución de depósitos para alcanzar el 90% antes de 2029. Según la Comisión Europea, las nuevas medidas reducirán el daño medioambiental de 22.000 millones de euros, que es también el precio que Europa habría pagado hasta 2030 sin la introducción de las prohibiciones contempladas en las nuevas leyes. Es la Unión Europea en la que da el ejemplo. Nosotros en Europa somos responsables de un 10% de la contaminación global de plásticos. Podremos preguntar qué hacen los responsables del 90% que queda, pero nosotros tenemos un papel de líderes y ahora también tenemos una legislación eficaz. Así podremos enseñar al resto del mundo cómo abordar este problema. Los países miembros de la Unión Europea tendrán tiempo hasta 2021 para conformarse con las nuevas prohibiciones de productos plásticos de un solo uso, necesarias pero todavía no suficientes, en la lucha contra la contaminación medioambiental debido a los derechos plásticos. Tiziana Cauli, CGTN en Español, Bruselas.